El arte es un reflejo de la vida. Toda gran obra que se haya escrito se basa total o parcialmente en un hecho histórico. Cualquier escritor sabe esto muy bien y por eso siempre buscará inspiración de estos relatos. Pero, ¿qué pasa cuando tu libro se trata de un asesinato y tu inspiración eres tú mismo? Oh sí, lo que te contaré es 100% real. Ocurrió en Países Bajos. Un día desapareció misteriosamente Hanelor Klingheimer dejando su bicicleta en la estación de trenes, dando a entender que se había fugado. Pasaron algunos meses y se mantenía la versión de la fuga, pero su esposo Richard Klingheimer intenta publicar un libro con un nombre llamativo, que traducido al español significaría miércoles día de carne picada. A simple vista trataría de un libro cualquiera, pero este relata siete formas de cómo matar a tu esposa. Cabe resaltar que la editorial no lo publicó, porque le parecía asqueroso, macabro y hasta grotesco, y que esto dé fe de lo que ahí se escribió. Pero Klingheimer filtró parte de su libro a la prensa en un intento de publicar su libro, y vaya que lo logró, volviéndose famoso en su país, y al fin pudo encontrar una editora que se atreviera a publicar. Pero al mismo tiempo, la policía lo puso como el principal sospechoso. Después de esto, la policía lo interrogó. Él dijo que solo era un truco comercial para llamar la atención, pero que él no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa. Aún así, le encantaba esa atención que recibía, y cada vez que llegaban a entrevistarlo, daba pistas de cómo lo había hecho, basándose en lo que escribió en el libro. Pasaron muchos años y no se sabía absolutamente nada sobre el paradero de Hannelore, y el tema se fue olvidando, y se archivó como una desaparición sin más, y con un esposo que estaba perturbado y enfermo por atención, o tenía un muy negro sentido del humor, y que sin importar lo que le pasara a su esposa, él haría todo lo posible por ser escritor. Pasaron nueve largos años y Klingheimer se mudó a Amsterdam, así que vendió su casa y se marchó, cometiendo el más grande error de su vida. Unos nuevos vecinos adquirieron la propiedad de Klingheimer. Estos decidieron hacer una renovación en el jardín, así que excavando encontraron algo que los dejaría estupefactos. Era el cuerpo de Hannelore, o más bien, sus huesos. Estando acorralado, decidió confesar. Él había matado a su esposa con un golpe en la cabeza, la enterró en el jardín y la cubrió de cemento. Y con este método tan simple, pudo estar nueve años sin ninguna condena. Hay quienes creen que su asesinato fue un accidente, pero de ser así, ¿por qué no confesó? En su lugar, hizo un espectáculo de la muerte de su esposa. Su sentencia fue asesinato accidental, por lo cual solo recibió siete años de prisión, de los cuales solo cumplió tres por buen comportamiento. Sabiendo todo esto, ¿tú crees que lo que pasó fue un accidente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, deja like y suscríbete. Si tienes alguna idea para un video y quieres comentarla, póngmela en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.